Sí, creo que es algo que nos importa mucho, no solo a los que ocupamos alguna función política, sino a toda la sociedad argentina, lo que pasa con la educación, sobre todo con la educación pública. Y creo que un paso fundamental es jerarquizar la función de los docentes, jerarquizar el salario de los docentes, que desde hace muchísimos años viene estando postergado en nuestro país, que se ha intentado, digamos, alcanzar la dignidad en la percepción salarial. No puede ser que un docente hoy esté cobrando un salario inferior al costo de la canasta básica para una familia. Creemos que los docentes contribuyen a formar parte de los cimientos de la sociedad y creemos que la actitud que está teniendo el gobierno de estigmatizar a los dirigentes sindicales de los docentes y de estigmatizar a los docentes que llevan adelante su derecho a huelga, su derecho a defender su situación laboral, nos parece realmente lamentable y que no contribuye para nada a resolver la situación. Creemos que esto se tiene que resolver a partir del diálogo, pero respetando los derechos de cada parte y sobre todo los derechos de los trabajadores docentes y tratando de que la educación pueda fortalecerse, sí con los chicos en las aulas, pero respetando muchísimo los derechos y la condición salarial de todos los docentes de la Argentina. ¿Hay algún tipo de solución teniendo en cuenta que las partes por ahí no están muy cerca? Bueno, me parece que hay un reclamo muy fuerte del sector sindical que tiene que ver con la convocatoria a la paritaria nacional, al menos a una mesa de discusión para establecer los parámetros básicos sobre los cuales las provincias tienen que negociar. Nos parece que el gobierno está en condiciones de acceder a este reclamo y en todo caso a partir de eso creo que se va a poder dinamizar la resolución del conflicto.